Jango 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 ¡Oh, bebé, oh, bebé! ¡Oh, bebé, oh, bebé! ¡Sigue luchando! ¡Oh, bebé, oh, 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 Estoy tan enamorado De la negra tu masa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Yo estoy tan enamorado De la negra tu masa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Esa negra linda cámara Que me echó un logo Esa negra linda cámara Que me echó un logo Lo más que me gusta Es la comida que me cocina Lo más que me gusta es el café Que ella me cuela Lo más que me gusta Es la comida que me cocina Lo más que me gusta es el café Que ella me cuela Esa negra linda cámara Que me echó un logo Esa negra linda cámara Que me echó un logo 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 ¡Gracias! A big round of applause for a couple 668, Julianne and Chris. A big round of applause for a couple 668, Julianne and Chris. A big round of applause for a couple 668, Julianne and Chris. A big round of applause for a couple 668, Julianne and Chris. A big round of applause for a couple 656. That is your final couple in the pro-am male salsa division. A big round of applause for a couple 668, Julianne and Chris. A big round of applause for a couple 668, Julianne and Chris.